Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca, esencia nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos, 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. En su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos aquí como invitado a Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos y miembro del Consejo Nacional de Gestores Administrativos. Un saludo, don Víctor. Hola, muy buenas. Y a nuestro invitado habitual, experto en mercado y presidente también del Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, tenemos la agenda, el guión lleno de temas que va a ser imposible en los próximos 30 minutos poder hablar de todos ellos. Pero vamos a hablar sobre la subida de impuestos que pretende el gobierno y lo que está sucediendo en países de nuestro entorno. Habrán escuchado ustedes que Alemania va a bajar el IVA, bueno, de hecho lo ha bajado tres puntos, también el IVA reducido. Pero a un país en el que nos podemos comparar mucho más es a Italia. Italia ha preparado todo un plan del gobierno italiano que se llama Plan para la Salida de la Crisis. Tomado del Corriere de la Sera de esta semana, vamos a destacar algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno italiano. Aliviar la carga impositiva con una reforma general que afecta a todos los impuestos. Lucha contra la evasión fiscal. El objetivo general, dice Il Corriere de la Sera de la Reforma, es reducir la carga impositiva sobre las familias de clase media con hijos. También compensar el salario mínimo para aquellos salarios que se consideren que están por debajo del umbral de la pobreza. Un paquete de 3.000 millones para fortalecer la educación con la construcción de centros escolares. Instalación de fibra óptica en el plazo de dos años para todas las escuelas estatales y secundarias con cupos de ayudas directos para las familias, para conexiones rápidas a la red. El paquete de medidas tiene muchas más cosas, pero claro, tiene un proyecto, cosa que en España no tenemos. Quisiera, en primer lugar, don Víctor, que valorara la dirección de dos países que tratan de relanzar la economía, tratando de que el ciudadano tenga más dinero para gastar y pueda, como se dice en términos generales, sacar la cabeza. Y lo contrario, la amenaza de impuestos, hemos estado trabajando pagando impuestos, queridos televidentes, hasta el pasado día veintitantos de junio, los españoles hemos estado trabajando para el Estado, según los cálculos. A partir de ahora ya trabajamos para nuestras necesidades. Don Víctor. Pues sí, muy buenas tardes. Desafortunadamente, en España, las medidas que se están anunciando, que no tomando, no van en esa dirección del gobierno italiano. Lo que tienen que hacer es fomentar el consumo, aliviar la carga impositiva de las pymes y de los autónomos, porque realmente, 190 días al año, estar trabajando para pagar impuestos, pues es una carga, una carga que es muy difícil de llevar. Sobremanera, con los tiempos que corren, después de haber estado 100 días cerrados los negocios, manteniendo gastos y con cero ingresos. Don Aurelio, ¿qué le parece esta medida del gobierno italiano y por contraposición? Bueno, los glomos son las, porque en España no hay ninguna medida. Son medidas deslavazadas, decretos ley, que muchas veces tienen que corregirse, porque lo que pasa es que este gobierno tiene un proyecto de país. Esa es la auténtica realidad. No hay un proyecto porque son el agua y el aceite los que están unidos, por mucho que lo traten de ocultar, y uno tira hacia un lado, es como una cuerda, aquí uno tira para un lado y otro tira hacia otro. Y ahora sí es muy difícil, y ahora lo hemos acabado de ver con la no elección de la señora Calviño, que en los mercados europeos e internacionales tengamos algún tipo de credibilidad. Don Aurelio. Italia está tomando medidas lógicas en la línea que nos puede llevar a una recuperación. Alemania también lo hace, Francia también lo está haciendo, y aquí vamos con el pie absolutamente cambiado. Es decir, estos países europeos, como lo es España también, pero bueno, estos países de Francia que son además fuertes, grandes, las medidas que están tomando están en línea, conocen muy bien que si no se recupera el consumo interno, pues esto no tiene ninguna posibilidad. Y esas medidas tienen no solamente el efecto real y objetivo del dinero que dan para efectuar el gasto, tienen un efecto psicológico importante, que la gente dice, están tomando medidas, medidas acertadas, y eso genera esperanza. Todo lo contrario de lo que está pasando en España, donde la gente ahora tiene miedo a gastar un euro, porque no saben qué es lo que puede pasar. Y es la gran inseguridad que está generando el gobierno en esta materia. Y es que vemos claramente que el gobierno no está en la economía ni en la solución de los problemas derivados del COVID, sino que han estado a otra cosa. Han estado a la política, han estado al cambio de régimen, están peleándose ya con todas las instituciones prácticamente. A la oposición ya claramente le han dicho que no les quieren, que no les necesitan para nada, y que están muy bien en la oposición. Quiero decir que no están en la línea de las necesidades que tiene el pueblo español. Y eso ya la gente lo está captando, y yo creo que hoy España no tiene ninguna esperanza con este gobierno. Enseguida vamos a hablar sobre la nueva elección de la señora Calviño y las claves que pueda existir. Pero ha sido muy curioso. Ustedes recordarán cómo el señor Mariano Rajoy luchó para evitar el rescate, para que no vinieran los hombres de negro. Evidentemente hubo, podemos llamarlo como quiera, una ayuda frutal, no sé si eran 80.000 millones, si mal no recuerdo, o 60.000, que España ha devuelto parte. En la época de Guindos se devolvió parte, no todo, ahora me supongo que no se haya devuelto nada. Pero lo que evitó es que llegaran a España los hombres de negro, que hubieran bajado las pensiones, como se bajaron en Portugal, en Grecia, etc. Bueno, hubo que aguantar críticas del Partido Socialista, que había dejado aquella situación, por cierto, porque decía que España estaba intervenida. Era falso, no fue intervenida. Bueno, pues ahora tenemos al señor Sánchez, que dice que no hay que satanizar al MEDE, al sistema de rescate, que pedir dinero a MEDE, pues está bien, que para eso está ese instrumento. Oye, es verdad, pero menudo orgullo el tener que pedir dinero. Es decir, que este señor va a pedir del dinero que nos dé Bruselas, que por cierto, vamos a hablar de una reunión que hubo anoche entre el señor Rutep, primer ministro de Holanda, y la señora Merkel. Y, aparte, va a pedir 80.000, hasta 80.000 millones del MEDE, que eso hay que devolverlo sí o sí. Pero claro, lo que quiere él es gestionarlo para seguir manteniendo toda esta estructura. Y ya va a venir el grave problema. ¿Qué le parece esa decisión de decir, no, voy a recurrir al MEDE? Esto es como que pague la fiesta de los cargos públicos de España, Europa. Esto es un despropósito, un engaño, y además ahora vendrá la búsqueda de enemigos exteriores, que es lo que hacen todos los regímenes que tienen cierta tendencia a ser totalitarios. Pues mire, esa decisión contrasta radicalmente con unos datos que ha publicado ayer el Fondo Monetario Internacional, que, si me lo permites, lo tengo aquí, son cuatro aspectos. El primero, sobre la economía española. España se situará este año a la cabeza de las contracciones económicas fruto de la crisis del COVID-19, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que estiman una contracción sin precedentes modernos del 12,8% de la economía española. Sobre las previsiones del PIB, la pandemia del COVID-19 provocará un desplazamiento, sin precedentes de la economía mundial, que en 2020 registrará una contracción del PIB del 3% en su peor recesión desde la Gran Depresión, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que anticipa un rebote del 5,8% de la actividad en 2021, siempre que la virulencia de la pandemia se haya apagado para la segunda mitad de año, permitiendo una gradual reapertura de las economías. Y con respecto al déficit de España, el impacto adverso de la economía de COVID-19 y de las medidas de contención implantadas para controlar la enfermedad será particularmente intenso en el caso de España, lo que provocará en 2020 un pronunciado aumento del déficit hasta el 9,5% del PIB, el mayor desde el rescate bancario de 2012. Y en el MEDE, estos datos que acaba de comentar don Víctor J. Capitero vienen muy a cuento de todo lo que estamos hablando y lo vamos a unir con la no elección de la señora Calviño. Es decir, quiere la ayuda europea, quiere el MEDE, quiere el sol, que nos rodeen el sol, y quiere que todo sea gratis total. Bueno, no lo quiere disimular, pero quiere el gratis total, porque en el fondo lo que hay aquí no es la ayuda que va a llegar, sino el dedicar la ayuda a crear un clientelismo político y una estructura del Estado inaguantable a la vuelta de cinco años. Este gobierno realmente, o cambia de estas ideas, este gobierno nos lleva al desastre más auténtico, porque es incapaz de hacer un plan sensato para la crisis. Y lo es, es incapaz porque hay comunistas en su seno que quieren la desestabilización del país. Don Aurelio, el tema del MEDE. Bueno, los datos que ha dado Carvintero son realmente espectaculares y deprimentes. O sea, la situación hacia donde nos dirigimos es tremenda. Y yo creo, y yo creo, como se suele decir, yo pienso que no son que todavía pueden ser peores. Tanto la caída del PIB como el paro no sabemos hasta dónde puede llegar. Están siendo conservadores a la hora de dar estos datos, pero ya vemos que cada dato que dan es creciente, negativo además. Bueno, lo que dice don Gervasio es así. Y España en este momento no tiene ningún prestigio internacional. Lo acabamos de ver con la señora Calviño. Y eso que ha habido una actitud, y bueno, es un país que lo está pasando muy mal. Hemos sido el número uno en afectados por esta pandemia, el número uno del mundo prácticamente, por cada millón de habitantes. Y la situación es muy mala. Pero claro, con un gobierno comunista, con unos personajes del corte de los que tenemos en Podemos, que no tienen el menor rigor, que no tienen la menor formación, no se sabe hacia dónde pueden llegar. Nos encontramos además que el gobierno, y de ahí ese desprestigio creciente que España va teniendo, es que no ha tenido ni el más mínimo gesto de austeridad. Un gobierno con 23 ministerios, y que además los están llenando de asesores y de todo esto. Que tuvo que pedir un crédito de 4 millones y pico, lo comentábamos el otro día, en plena pandemia, para reforzar el pago de mil asesores. Bueno, y ahora mismo está pasando, pues con todo aquello que están haciendo, y seguramente que Carpintero, que es especialista en todo ello, pues lo sabe muy bien. También las dificultades para pagar los ERTE, pero también ahora, por ejemplo, las subvenciones para el automóvil. Dicéis que esto lo han anunciado, pero dices que hasta enero nadie va a cobrar una perra de todo eso, porque no hay manera de pagarlo. Y aquí tiene usted a esto tan felices, sacando temas que no tienen nada que ver con la situación dramática que España está viviendo, y que aún puede ser peor. Lo del MEDEN, pues creo que también es un mal síntoma, es un signo de debilidad tan fuerte, y que además eso justifica siempre la intervención. Vamos a unirlo con la reunión de anoche entre la señora Merkel y el señor Rutte. El señor Rutte, el primer ministro holandés, gobierna en minoría, tiene problemas con ultranacionalistas, etc. Y dice que ayudas para España y tal y tal, que son necesarias, por supuesto, pero dice que tienen que ser ayudas las que se... No hay problema en la cantidad realmente, sino en cómo se controla. Justificar el gasto. Que es lo que el gobierno español en el fondo está ocultando. Es decir, el tema es, si uno va a hacer las cosas bien, lo importante es que llegue el dinero. No, porque usted dice, mire, es que quiero esto para incentivar la inversión en carreteras o en obra pública, etc. Esto para pagar seguridad social, tal. Pero si le dice, no, mire, es que esto es, que el gasto en asesores es de tanto. El gasto para pagar a los nacionalismos es de tanto. Oiga, mire, no, quite algunas cosas, porque para eso no estamos nosotros. Entonces, se va a intentar, y advertimos, engañar a la población, aunque yo creo que eso tiene las patas muy cortas, haciéndose ahora víctimas y echando culpa a los países del norte que no niegan el dinero, sino el condicionante. Pero, ¿cómo no van a negar el dinero teniendo el único país de Europa que tiene ministros comunistas? Ministros relacionados con el chavismo. Pero si es que eso es de sentido común, eso, telidos telespectadores, es algo tan evidente como es que estamos ahora en directo, don Víctor. Pues sí, es que además yo recuerdo una frase que manejaban mucho los gobiernos del norte de Europa, los alemanes, que decían que cada país se pague sus juergas, ¿recordáis? Sí, sí, sí. Que cada país se pague sus juergas. Entonces, la imagen que hay de la administración española con respecto a los fondos públicos y demás, pues deja mucho que desear. Entonces, yo lo supeditaría a un control exhaustivo y férreo del gasto, justificar las funciones, hacer un presupuesto cero. Hacer un presupuesto cero. Eso es. Derribar, que eso es lo que no quieren. Tampoco creo yo la derecha, porque también la derecha tiene que ofertar eso a los ciudadanos, es muy fuerte hacer una campaña electoral eso. Entonces, pero esa es la valentía, es decir, señores, yo voy a hacer un presupuesto cero, no vale el presupuesto anteriores, y vamos a empezar a decir, es decir, ¿qué es lo que es importante? Educación, pensiones, seguridad social. Y luego, voy quitando. Asesores, pues hay que quitar tantos, se quitan tantos. Y Gervasio, que prediquen con el ejemplo, que cumple tú primero. Claro. Que ellos mismos tengan un gesto que no lo han tenido, de quitarse las dietas, que han estado tres meses sin reunirse en el Parlamento, y han seguido cobrando. Todos los españoles lo hemos estado pasando mal, haciendo esfuerzos para sobrevivir en muchas ocasiones, y ellos no han tenido un gesto para con la sociedad. Sí, sí. Entonces, bueno, pues cumple tú primero. No sé si venía hoy en un periódico del medio, no sé si la pareja del señor Iglesias, el ministerio ese que está, que lleva un récord de gasto, desbocado absolutamente, ven cosas que no sirven para nada. Vamos, quitar el ministerio, si ese ministerio se le debiera de tachar, y que pasaría a asuntos sociales o a otra cuestión, que fuera absorbido por otros ministerios. Es decir, cantidad de cuestiones que se pueden quitar. No sé si fue la IREF la que dijo que en España había 30.000 millones de euros en subvenciones a organizaciones. Vamos a suponer que haya, que la mitad sea justa. Y que si quitar 15.000 millones ya de un presupuesto, es mucho que contar, pero se puede quitar 20.000. Claro. Es decir, no nos pasa absolutamente nada. Nosotros ahora tenemos grandes necesidades de liquidez en España porque van a llegar situaciones límites. Y vemos que en Europa nos están retrasando las llegadas de esos dineros, de esos 140.000 millones y todo esto. Entonces, hoy el gobierno está buscando soluciones como ir al fondo este de rescate, soluciones rápidas, inmediatas. Y es que en Europa, y además lo han dicho con claridad, no va a pagar políticas populistas de unos partidos que carecen de rigor y que son puramente… La intención es crear redes clientelares. No hay otra. Entonces, lo de una renta vitalicia, se entiende perfectamente que haya una renta coyuntural, circunstancial, por la situación que se está viviendo. Pero esto de una renta vitalicia a todo el mundo, pues eso en Europa dicen que no, que de eso ni hablar. Luego, la falta de rigor en el gasto. Quieren un presupuesto, un presupuesto realista, no voluntarista, como esta gente dice, no, es que vamos a cobrar de impuestos hoy. Y además eso, pues yo creo que ya es admitido por todos los economistas, la manera de consolidar la fiscalidad, la consolidación fiscal, viene mucho más por el ahorro, por la austeridad, que por la subida de impuestos. Porque el ahorro se puede hacer de inmediato, quitar 10 ministerios, eso se puede hacer hoy mismo. Pero, que vamos a recaudar una determinada cantidad subiendo no sé qué impuestos, eso siempre son pájaros volando. Y en la realidad no se cumple casi nunca, pues porque… Repelar el consumo. Claro, esa es la situación. Entonces, España está perdiendo prestigio a pasos agigantados. Y aunque eso no nos llega, porque en Europa, pues no quieren intervenir en la política interna abiertamente, pero de hecho, España está siendo marginada en todas las organizaciones. Porque ahora estamos hablando de lo de Calviño, que no ha habido manera de que presida ese grupo, siendo, bueno, presentando unas credenciales aceptables. Pero es que tenemos, en la Organización Mundial de la Salud, también había posibilidades… No, de comercio, perdón. No, de barrio, señora. No, de comercio, perdón. También había posibilidades de que un ministro pudiera estar y no, tampoco. Y tres cargos para directores generales que España, creyendo que iba a ser elegida la señora Calviño, no los ha presentado. Y esos cargos intermedios altos son fundamentales. Vamos a hablar de cómo está la situación actual de los ERTEs. Don Víctor, usted en su experiencia, su presidente a nivel nacional, ha dicho que hay ERTEs todavía sin cobrar. A mí me cuesta saber, si este es un gobierno que tiene dinero por todos los lados, pero que digan de chequera. Y es una más, lo pagan ellos. Es que es muy curioso. Oiga, y es que a mí me insultan. Un gobierno que está yendo a los mercados para que el Banco Central Europeo nos compre deuda, vale la pena. Que no llega el dinero propio y que cuando ofrece, dice, es que este gobierno ha hecho un esfuerzo. Este gobierno no ha hecho ningún esfuerzo de nada. Es como si lo hicieran ellos, el dinero. Como si lo diera el señor Sánchez o el señor Iglesias. Es un insulto al sentido común. Bueno, pues cómo está el tema de los ERTEs en realidad en Cantabria. Los gestores administrativos preven que 52.000 empresas transformarán los ERTE por fuerza mayor en ERTE. Esta es la conclusión a la que ha llegado una encuesta que ha realizado el Consejo General con los 6.000 despachos de gestores administrativos repartidos por toda España. Todavía hay más de 200.000 trabajadores afectados por un ERTE que no han cobrado el subsidio. En Cantabria. Vamos a cantar. Porque usted tiene la experiencia. Usted tiene un despacho importante. Según la encuesta que ha realizado el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos entre sus colegiados, si no se adoptan nuevas medidas, 52.000 empresas acogidas a un ERTE lo convertirán en ERTE antes de finalizar el año. Lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo. Decía su presidente a nivel nacional que es muy posible que haya algunos decretos para enmendarlos en septiembre. Y que decía que se evite eso. Que cree que entre el sentido común, que la COE está detrás de ello, etc. Vamos a pensar, vamos a ser sensatos y pensar en el... Oje, digo, porque nosotros no queremos desanimarles, al contrario. Además somos personas de esperanza. Los tres que estamos aquí creemos que España tiene muchas soluciones y saldremos. Pero claro, la población tiene que hacer algo. Tiene que decir algo. Tiene que estar informada. Porque si no, no es el tema. Y tiene que manifestarse también. 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 Salir de ese pasotismo absurdo que es una especie de dormidera que le han dado. ¿Cómo tiene en su despacho el asunto? Bueno, pues en nuestro despacho estamos muy preocupados. Muy preocupados porque lo que era un silencio administrativo positivo en la concesión de las ayudas por el ERTE se está convirtiendo ahora en unas inspecciones voraces en cuanto al cumplimiento. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues se está viendo... Porque no coincide. Es que el empresario es un enemigo a batir. Claro, es que hay presunción de culpabilidad. Es una cosa horrorosa. A ver cuándo... Yo lo he dicho ya en varias ocasiones en esta tribuna. Que empecemos a cambiar el chip. Que empecemos a aplicar la declaración responsable. Vamos a ver. Usted, observación, quiere abrir un negocio. La burocracia le ralentiza el inicio de la actividad durante meses. ¿Por qué no una declaración responsable? Yo me comprometo a esto, 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 esto. Y declaro que tengo esto, esto, esto y esto. Usted audite a mí a posteriori. Concédame la licencia para poder empezar a generar puestos de trabajo y a facturar. Y me hace todas las revisiones y todas las auditorías que quiera. Pero agilícenlo, señores de la administración. Don Aurelio. Bueno, esto... Nadie mejor que Víctor y el grupo al que pertenece conocen esos problemas. Las trabas administrativas y de todo tipo a la hora de abrir un negocio. Porque efectivamente ven al empresario como un potencial delincuente. Y en esa situación no hay manera de llegar a ninguna parte. Uy, este pide este permiso. Vamos a ver qué es lo que pretende. Lo de la declaración responsable sería una cosa fabulosa. Pero lo que hace falta también es que tengamos unos políticos responsables. Unos administradores. Lo que... O que no gasten en el coche los coches mamparas. No sé si veintitantos mil euros para poner a los coches de los ministerios mamparas. Para que no se contaminen los ministros. Que lo he leído ayer o anterior ayer. Pero bueno, estos señores... Pero ¿qué se creen que son? Son como príncipes de tal. Es que es una cosa dictatorial en el fondo. En el fondo. Y luego, se le llenaba la boca de democracia, perdone. Es unas formas de prepotencia con el menor apoyo político de la historia. Porque es que es el gobierno con menor apoyo parlamentario que ha habido. Bueno, entonces, ¿qué sería este gobierno con mayoría absoluta? ¿Nos tendríamos que marchar, don Aurelio? Pretender que generen confianza. Ya sé que usted dice, es cierto, ¿no? Pretender que generen confianza sabiendo con qué apoyos están gobernando. Conocemos a todos. Sabemos que Esquerra Republicana es un enemigo declarado de España. Sabemos que los herederos de ETA están en las mismas. Podemos está loco por implantar el sistema bolivariano venezolano en España. Entonces, ¿esto qué confianza va a generar? Ni en españoles ni en el resto del mundo. Pero hay una cosa, esa prepotencia que usted comentaba, es también muy preocupante. No quieren ayuda de nadie. Porque, por ejemplo, hoy nadie conoce mejor este sistema que los gestores administrativos. ¿Les han llamado el gobierno para que asesoren, para que colaboren, para que les digan la realidad de la situación de los ERTE, de los ERES y todo esto? No. Bueno, pues es que no llaman a nadie. Y hemos llamado a su puerta en reiteradas ocasiones. Y a través de los medios de comunicación hemos solicitado el aplazamiento en las obligaciones fiscales. El famoso 20 de abril, que había que cumplir con el IVA, con el IRPF. El día 17 fue cuando hicieron caso, pero cuando ya estaban domiciliados. Y eso sabiendo que es el mejor colaborador que tiene Hacienda. Nos queda apenas un minuto. Y va a haber unas jornadas sobre la X para solidaria en el impuesto de sociedades, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy importante. También se puede ayudar a la Iglesia y a otras organizaciones, pero nosotros hablamos también de la Iglesia, en el impuesto de sociedades. Y acabamos con ello. Bueno, perfecto. Pues en colaboración con Fundación 11, el Foro Inserta Responsable, COE y el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, el próximo martes, 14 de julio, de 9 y media a 10 y media de la mañana, voy a participar en un webinar que se titula Nuevos retos y oportunidades, la X solidaria del impuesto sobre las sociedades en el contexto post-COVID 2020. En el escenario del COVID 2020 resulta más necesario que nunca abordar los retos y oportunidades sobre el nuevo contexto al que nos enfrentamos. Online. Sí. ¿Qué puedo hacer para conectar, que no tenemos tiempo para más? Y definir los proyectos. En este sentido, la X solidaria del impuesto sobre sociedades aporta una interesantísima oportunidad para promover en colaboración con las empresas la reconstrucción sostenible e inclusiva sin dejar a nadie atrás. Así, en este webinar se informará y analizará y solventarán dudas sobre los distintos pasos a seguir para que las empresas puedan sumarse al proyecto para marcar la X solidaria y reforzar su colaboración en la reconstrucción inclusiva. Esto significa que el 0,7% de la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades vaya destinado a obras sociales y a fomentar la inclusión de todas las personas más desfavorecidas. No queda tiempo para más. Tenemos que despedir. En un mes le vemos aquí para con más temas. La próxima semana tendremos también la presencia de un prestigioso abogado. Vamos a hablar sobre las reclamaciones que pueden hacer las empresas por haber estado paradas. Hay muchas posibilidades de poder, claro que sí, ¿cómo que no? Reclamar. Y no lo saben muchas empresas. Vamos a hablar de ello. Va a ser muy interesante. Muy interesante el programa de la próxima semana. Don Aurelio, muchísimas gracias. Don Víctor, muchas gracias. A ustedes, paz y bien. ¡Gracias! 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 Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esencia, nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. A más cerca que nunca. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Salamos a los Video de la Higuita 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 de la Higuita. Gracias.